Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejarle like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia 2 Noticia un poquito de Asensio, porque bueno, ha habido información del entorno con su pasado y bastante más pasado que tuvo el jugador antes de venir al Real Madrid sobre todo porque en 2015 cuando llegó al Real Madrid, el Barça estuvo muy cerca de ficharlo es más, lo iba a fichar, lo que pasa que luego llegó al Real Madrid a última hora y el jugador se decidió por fichar por el equipo blanco un poquito de lo Arda Guller, si no recuerdo, fue algo parecido al final el Barça, bueno, lo hubiera venido bien, era un fichaje de 3-4 millones de euros un poquísimo con lo que luego ha dado, así que oye, ni tan mal luego también confirma que cuando se fue en 2023 al PSG también el Barça estuvo interesado en él para intentar ficharlo, lo que pasa es que también lo rechazó otra vez ha rechazado a Asensio dos veces al Barcelona, cuidadito con eso, y al final se fue al PSG que bueno, sí, el Barça es peor, pero el PSG no es ninguna maravilla en ese sentido así que es información muy interesante, oye, porque un jugador rechazó dos veces al Barça lo que nos importa a nosotros es que lo rechazó en 2015 si Asensio se hubiera ido en 2023 al Barcelona no me hubiera gustado, sinceramente pero tampoco hubiera sido el fin del mundo, porque es un jugador que tiene mucha mejor pinta pero llevo unos cuantos años estancado y no sube de nivel, es una pena con lo que prometía